¡Muabo mapa super vida en TikTok en Fortnite! Con los suscriptores ¿Vosotros también podéis participar? Ponerme vuestro video ahí abajo en los comentarios Y añadirme a la cuenta de Marti ya te lo ves Y ahora sí que sí chicos 3, 2, 1 Tenéis ahora mismo 3 minutos chicos Para esconderos libremente dentro de la casa Importantísimo chicos Que no os vayáis de las vallas En plan por aquí fuera no se puede Maguito, maguito, vas a ser el primero en morir Que sí que sí, puro palabreo veo yo aquí Vale, vamos allá están todos los suscriptores Corriendo, tenemos al contador Aquí debajo, menos de 3 minutazos Para escondernos, por favor mago Mago el parkurista, me llamaban a mi En mis tiempos libres, ahora vamos a buscar El mejor escondido de todos Una voltecita por aquí, además por cada Persona que yo mate y tú cuando busques Nos va a añadir al contador 20 segundos, así si nos quedamos sin tiempo Cuantas más personas matemos, más tiempo Vamos a tener, y además si yo mato A una persona me vas a tener que dar 50 euros Cuantas más personas mate, más dinero Me vas a dar, y cuando busque yo Será el revés, ¿no? Tú me darás el dinero a mí Efectivamente, muchísima suerte mago Y espero encontrarte el puto primero Cerdo Chavales que nos vamos a forrar No sabéis lo que acabo de decir Acabo de decir que por cada persona Que yo encuentre, me dará 50 euros Me voy a malditamente forrar Menos de un minuto para escondernos Y aún no tenemos nuestro escondite Estamos muy, pero muy mal de tiempo 12 segundos para que el arte empiece a buscar 5, 4, 3, 2, 1 Chicos, podemos ir a buscar Me escondo aquí abajo, perfecto Ok, estoy muy, pero que muy bien escondido 10 minutitos para buscar chicos Y vamos a por los máximos personajes posibles Y por cada persona que el arte encuentre Y yo le tendré que dar 50 euros Así que si yo encuentro más gente que él Me sacaré más dinero Porque por cada persona que matemos Mago nos va a tener que dar 50 euros Y nada más vamos a sumar 20 segundos Para buscar a más gente Mira, me huele a que hay una persona aquí Pero segurísimo Ay chicos, ay chicos ¿Cómo que no había una persona aquí? No lo entiendo ¿No juegas que estaba aquí? Vale, no, está arriba chicos Está arriba, está arriba, está arriba Vale, vamos a revisar un poquito Vale, aquí no hay nadie Hola amigo Hola amigo El primero chicos Van a ser 50 euros y más 20 segundos Pero Blue Ale ¿Vas a adelantarme a un compañero tuyo? ¿O me voy por mi camino? ¿Por qué se está yendo corriendo? ¿Por qué te vas corriendo Blue Ale? No, no No, 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 no Tenemos más 20 segundos Y 50 euros de mago Vale, nos ponemos Modo sigilo Modo on Y vamos a ir en busca del Arta Y lo vamos a espiar Sin que me pille Hola chicos Soy Arta Y vengo a representar a Esparta No sé hasta qué punto Es rentable esto Porque por cada kill que se haga Yo le tendré que dar 50 euros Y luego voy a darme ya al revés Pues no No sería justo Estaría sacando ahí un dinero Y yo no Y pues así Más justo, hombre ¿Qué está pasando aquí? Que no hay nadie El Arta El Arta El Arta No me lo estoy creyendo Pensaba que no me había visto El maldito Arta Tío Ha sido totalmente sin querer En plan reflejo Pimba En la cabeza Eso me pasa por ponerme Modo sigilo Venga mago A tu puta casa Tío Nada más empezar el vídeo Venga Nada tío O sea Pensaba que no me habías visto Estaba en el modo sigilo Y me has pillado Tío Mira, 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 mira Venga Este es para su casa también Otros 50 euros Ya me dices 150 ¿Eh maguito? 100 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 150 euros Pero en el siguiente escondite Cuando yo Nah Es que tío Arta Game es el puto Amo en plan No hay No hay No hay No hay No hay No hay Hola amiguito ¿Cómo estás? Venga Otros menos 50 euros Para mí Maguito ¿Has visto? Otros 50 pavos Sí, sí Estoy viendo Nah Mira Menos 50 más Si total ya voy a caer En bancarrota ¿Qué más da? O sea, es que ahora mismo Me estás teniendo 250 pavos Tan gratis Esto es la jungla No me lo creo No me lo creo Espectacular 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 este hombre Espectacular este hombre Debajo de la tienda de campaña Aleixito, Aleixito, Aleixito ¿Quieres darle un mensaje a Mago? De España No, hombre, no, no, no Cabrón ¿Cómo se hace que esto? Aleix 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 Por Dios Tranquilo Que he encontrado Ve 400 euros 200 euros Mira, se me va a cabrar el tiempo Pero claro Contando con este Tendría Vale, chicos Tengo 2 minutos 40 añadidos Porque he matado a malditas 8 personas contando a este Harta, tío Eres un maldito John, quiero el dinero Solo quieres sacarme dinero, tío A ver, Antonio ¿Quieres, quieres, quieres morir tú Y que me dé Mago otros 50 euros O quieres delatar a un compañero tú? Ah, vale Mago, Mago, Mago Aquí no hay gente fiel a ti, eh Ah, que te están delatando más gente A mí me da que te está timando, eh Joder, Antonio Antonio es un cabronazo Antonio es un puto cabronazo, tío Sí, pues yo me alegro por él Porque te ha hecho perder un montón de segundos Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, otros Hermano, Mago Ahora mismo te estoy arruinando Te estoy arruinando Y tengo otros 20 segundos Está aquí, está aquí Ha picado con un... Ha picado, ha picado, ha picado Ha picado ¿Pero dónde estaba? No me lo creo No me lo creo No me lo creo, chicos No me lo creo Solamente me he quedado una puta persona Una persona, chicos 500 pavos, Maguito Harta es... ¡Vamos! ¡Vamos, sí, señor! ¡Let's go! Bueno, me la quiero liar Me la quiero liar Y me he matado justo En el segundo Una, chicas Ahora es mi turno Tienen ellos Tres minutos Para esconderse Mientras yo los busco Y los encuentro Por cada persona Que yo encuentre Y ejecute El tito Harta Me tendrá que dar 50 eurazos Yo le debo a Harta Más de 550 euros Así que espero Remontarlos Y que él me tenga que dar Más a mí Pero ha puesto un listón Muy, pero que muy alto Así que no sé Si lo vamos a conseguir Tres minutos Para escondernos, chavales Tres minutos ¿Legend? ¿Te quieres esconder conmigo O qué hacemos? Vale, vale Aquí, ¿quieres esconderte aquí? Vaya mierda No voy, no voy, no voy Lo siento, Legend Lo siento Yo me voy a esconder Pero en plan En su puta cara Voy a esconderme aquí Esto creo que es un... El mago está disparando Y creo que es un muy buen escondite Por cierto Diez segunditos, chicos Y me estoy poniendo bastante, bastante nervioso Porque esto va a ser una locura Vale, hora de nuestro turno Diez minutos para buscar Tenemos ahí la primera persona Empezamos fuerte Primero al carrer Y otro más por aquí No puede ser No me estoy creyendo ¿Pero qué haces? Tirado una grieta No huyas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que le debo ya mucho dinero a la harta No me hagas esto Míralo Ese va a morir Ese muere, te lo digo yo ¡Tanta grieta! ¡A tu maldita casa! Tanta grieta y tanta mierda Otros 50 euros Vamos ahí ¡Mira, otro más! ¡Pam! Un daño y tu aventura al carrer Vale, tenemos que encontrar uno Extorsionarlo Y que me dé la máxima información posible No me jodas que he encontrado otra persona, chicos Mago, ¿cuántas skills llevas, Mago? Ya llevo tres ¡Mira! Llevo una Llevo ya cinco kills, harta Este hombre está puto zumbao Harta, harta, harta Que ya llevo seis Te voy a maldita mente reventar Hermano, que has matado a cinco personas En dos minutos y medio Es que soy el maldito Sherlock Holmes de Fortnite Por favor, gente Salir de vuestros malditos escondite ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Siete malditas kills! Sí, por ahí Dime que no me ha visto, por favor Será súper épico si se van por Por las malditas vendas, tío Sería algo súper épico ¿Qué son? ¿Los mejores del mundo escondiéndose? ¿Son los mejores del maldito mundo escondiéndose? ¿Cómo va la cosa? Hermano, tanto que decías Que estabas encontrando a todos ¿Algo a decir, harta? Te iba a decir que justamente No estabas encontrando a nadie Pero bueno Nah, tío O sea, te voy a maldita mente reventar Me vas a deber tú Más de seiscientos euros, tío No sé si sois conscientes De que acabo de escuchar Una persona exactamente aquí arriba Así que Pim Pam Pum Parkour, parkour Por favor, alguien en el ¿Eso ha sido un trueno? ¿Qué ha sido eso? Cuando encuentre el camino de las vendas Va a decir ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Por favor, que quedan solo dos personas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Una pista, por favor Algo, algo Que yo sepa Algo Es que no escucho a nadie No veo movimiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué hay tantas vendas aquí? ¡No! Vale, Mago ¿A cuánta gente has matado? He matado a ocho personas Tienes dos minutos Cuarenta segundos para encontrar Justamente igual que yo ¿Qué pasa? ¿Has encontrado el camino? He encontrado el camino Lo he encontrado Lo he encontrado Eh... No sé si eres tú Pero acabo de ver una persona correr ¡Corre! Harta, eres una rata Ven aquí Ven aquí Y acepta tu derrota ¡Que viene el gas encima! Habrá que sobrevivir a ventajes No morimos No morimos No morimos No morimos ¡Vamos ahí! Y muere por tormenta Maldito pringao Maguito ¿Qué ha pasado? Pues que eres un pringao Y acabas de morir por tormenta Vamos a dejarlo en empate Y ahora vamos a desempatar Pero el dinero De momento Me debes 100 euros aún Maguito Harta Ahora nos toca liarnos, eh ¿Y si hacemos un trato? De esos dos El que más gente encuentre Ganará el reto Yo de momento llevo 100 euros de ventaja Tú me puedes igualar Ganar O perder Vale Yo veo bien este reto Pero es que no sabes Que estás hablando Con el maldito Sherlock Holmes De Fortnite Y voy a arrasar ¡A buscar, chicos! Maguito, maguito, maguito Te voy a reventar El culito, chavalín Vamos ahí A ver ¿Quién de los dos ¿Quién de los dos hace más kills? O sea... ¡Dobre kill! ¡Dobre kill! ¡Dobre kill! ¡Dobre kill! ¡Dobre kill! ¡Dobre kill! ¡Let's go! 200 euros que me debes ¡Valido cerdo! El arte ya me va ganando Por dos kills Este chaval Vive en una maldita simulación Que no sea genial Mira, 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 mira Mira, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor No, no te vayas, no te vayas Por favor Hay que ser mi kill Hay que ser mi kill Que no le quiero pagar Amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Maldita rata! ¡Otra vez! ¡Venga, para tu casa! Mago, ¿me debes ahora mismo? 250 euros Bro, o sea Pero ¿por qué siempre que juego contigo No encuentro a nadie, tío? Pero es que coges y los encuentras tú Me debes 300 euros Por favor, doy esta a la gente Dejar de esconderos tan bien Lo que eres, eres un maldito pringao, tío Nah, venga, otro más Claro que sí Otro para la colección, ¿no, Arta? 350 Pero es que no hay nadie, tío Pero gente, ¿dónde estáis? Dejar de esconderos Si matas al siguiente Me vas a deber 400 euros Pero ¿cómo te voy a pagar 400 euros? Que me voy a arruinar por tu culpa, tío Para mí que el último Es que yo me doy ya por vencido, ¿eh? El último es un puto hacker, ¿eh? ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Qué buen esconderos! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Es porque yo soy el dios ¡Yo soy el verdadero Sherlock Holmes! Muchísimas gracias por ver este vídeo Suscribiros a mi canal Al canal de mago Que está en la primera línea de la descripción Utilizar el código ARTA Dale un pedazo de like Y ahora sí que sí ¡Chao, chao!